Adiós ángel mío Morir yo quisiera más bien que olvidarte Quisiera dejarte recuerdos de amor Mañana me voy y tú te quedas Y solo me llevo mi fiel corazón Suspiros y lágrimas Sollozos y quejas De aquel ser amante que lejos se va Estrella del norte nacida en el cielo Sus rayos alumbran aún más que el sol Porque en este mundo eres mi consuelo Porque no lloras mañana me voy Porque en este mundo eres mi consuelo 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 Porque en este mundo eres mi consuelo